El 17º Encuentro de Corales Luis Molina Rojas Como sabéis, la Coral Andrés Segovia lleva muchos años organizando este encuentro y a lo largo de estos 16 años han venido corales de muchos puntos de España y nosotros hemos devuelto las visitas a casi todas las corales que han venido siempre llevando el nombre de Linares y de nuestro guitarrista pues con mucho orgullo intentando dejar el pabellón de Linares lo más alto posible Este año, este encuentro, hemos invitado a dos corales una de Madrid, la Coral Ciudad de los Poetas y otra de Churriana de la Vega, en Granada que es la Asociación Músico-Coral de la Vega Sabéis que la Coral Andrés Segovia está dirigida por Prado Márquez que es profesora de coro actualmente está trabajando en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y al piano nos va a acompañar Víctor Nájera que es profesor de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Maestro Chicano Muñoz de Lucena Bueno, pues en cuanto al repertorio que vamos a interpretar durante este encuentro va a haber como dos partes una primera parte en la que vamos a interpretar temas populares alguno a capela y una segunda parte en la que vamos a interpretar coros de zarzuelas muy populares como Luisa Fernanda, Doña Francisquita o El Barberillo de Lavapié Esto pues ha sido también un poquillo un reto para la coral la interpretación de estos coros de zarzuela y esperamos que al público pues les guste yo creo que sí Este encuentro es como una especie de colofón a todo un curso lleno de actividades desde que empezamos en septiembre pues aparte de nuestros ya tradicionales conciertos el de Navidad que lo hicimos en San Francisco el de Semana Santa, concierto sacro que hicimos en la Capilla de los Marqueses hemos intervenido también en el pregón de las fiestas del voto de la Virgen de Linarejo en el mes de mayo en el Teatro Cervantes y también cantamos la misa con motivo de las fiestas de nuestra patrona Aparte de esto pues en noviembre intervinimos en la ciudad vecina de Baeza en un encuentro de coros también fuimos invitados por la coral polifónica de Baeza luego en febrero no en marzo, perdón, en marzo estuvimos en el sexto festival de coros en el festival de invierno de coros de la ciudad de Granada fuimos invitados por la coral Federico García Lorca el mes pasado estuvimos en Madrid actuando con esta coral que viene aquí a Linares con la coral Ciudad de los Poetas que ahora nos va a devolver la visita y esta misma tarde a las cinco de la tarde salimos para Lucena y allí vamos a hacer un concierto junto con la coral Lucentina y la orquesta del Conservatorio de Lucena un concierto de grandes coros líricos así que esperamos que sea un éxito vamos con muchísima ilusión porque será un concierto precioso bueno pues esto como resumen de las actividades que ha hecho la coral y tal y ahora os hablo un poquito sobre el cartel sobre la realización de este cartel este cartel lo ha hecho una chica aquí la hija de la compañera de la secretaria María Martínez y una anécdota sobre él es decir que nos lo han mandado de buenos aires lo ha elaborado allí porque esta chica está allí haciendo un máster sobre creatividad así que pues muy agradecido y muchas gracias sobre todo que lo haya realizado una profesional como ella para finalizar ya pues invitaros a todos voy a decir la fecha el lugar, la hora información sobre las entradas que me parece que es lo que queda sabéis que la cita para vosotros y para todo el pueblo de Linares es el próximo sábado 18 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes las entradas recordad que son gratuitas es por invitación y se pueden conseguir en la taquilla del teatro a partir de las 6 de la tarde y ya con esto me parece que que está toda la información dada recordar el 18 de junio a las 9 de la tarde no? 10 de la tarde